La carne nicaragüense no ha podido conquistar el mercado chileno y coreano debido a la falta de competitividad en relación con otros países proveedores de alimentos, explica René Blandón. Las exportaciones de carne se han incrementado, un porcentaje de casi el 6%, pero siempre con los mismos mercados, porque todavía no podemos accesar a los tratados de libre comercio, por ejemplo, con Chile, no se puede porque el ganado nuestro, en primer lugar, no está reuniendo las condiciones, en segundo lugar, es decir, Chile se abastece también de Paraguay, que es un ganado parecido al nuestro, sin embargo, es mucho más barato que la tonelada. Por otra parte, tenemos el mercado de Corea también, pero Corea del Sur es un mercado que en el tratado de libre comercio no quedó ningún porcentaje libre para poder enviar, y los aranceles en Corea son bastante altos, ellos compran a Australia, digamos a Estados Unidos, pero tienen su tratado de libre comercio. Sin embargo, nosotros estamos tratando de ver de qué manera nosotros estamos produciendo la mejor carne y para Centroamérica. Blandón reconoció el impacto de la reforma tributaria que ejecutó el gobierno el año pasado y pidió no aprobar más daños a la actividad productiva nicaragüense vía impuestos. Pensamos que este año, Dios quiera que no se apliquen las nuevas tentativas o lo que se especula de reformas, reformas tributarias, entonces creemos nosotros que a pesar de todo, seguimos luchando a pesar de los incrementos que actualmente hay. Nuestros costos de producción se han incrementado, se han elevado bastante grandes en la sanidad de los animales, en todos los productos veterinarios, productos para alimentos, concentrados, también minerales, todo lo que tratamos de darle a nuestro ganado para que salga mejor cada día, y tratar de producir mejor carne y tratar de buscar también los mejores mercados que las industrias se encargan de eso, pero con carne cada día mejor de calidad. Marcos Medina, Noticias 12.